Táctica, estrategia y sobre todo mucha disciplina en el combate para alcanzar el grado más alto de confianza fueron las lecciones que el sensei Francisco Villarroel, entrenador del seleccionado de karate do en Santander, impartía en su segunda visita a la capital guarentina para Villarroel. La provincia es cuna de grandes talentos y de un potencial naciente que muy bien podría engrosar la fila del seleccionado santandereano en busca del primer lugar a nivel nacional en esta disciplina marcial. Este es un segundo taller donde se hizo un segundo nivel de preparación, en el primer módulo, el primer taller de hace unos meses atrás se hizo fundamentación, se trabajó sobre desplazamientos, defensas, técnicas básicas más utilizadas en competencia. En este momento se trabajó un segundo nivel más avanzado donde se hicieron técnicas de mayor complejidad, se trabajó en mayor medida lo que es la estrategia y algo a lo que le llamamos el pensamiento táctico, que es el pensar dentro del combate, el trabajar situaciones reales en entrenamiento que pudieran suceder en las competencias, y el buscar potenciar, conectar, no solo la parte física sino que también la parte mental y emocional del atleta para que tenga una mayor tranquilidad, un mayor manejo de la ansiedad y fuera perfeccionándose para, sobre todo enfocado en las futuras competencias que los niños y jóvenes de acá puedan tener. La idea es tener una tercera visita antes que finalice el año, la idea es tener una continuidad para que los niños sigan motivándose, sigan trabajando, y además de los seminarios que podamos tener actividades. Ellos también, los niños de acá, pudieron viajar a Bucaramanga, un festival de deportes de combate, hace un par de meses atrás. La idea es tener también otros festivales, campeonatos, tanto en San Gil como en otras ciudades. Y no solo para los niños de San Gil, sino que también para los niños de Valle, de Páramo, de Barichara, donde sabemos que hay mucho talento y muchos niños que tienen mucha ilusión de hacer grandes cosas, tanto por la ciudad, el departamento y el país. Por su parte, el seleccionado santandereano de karate se prepara para múltiples eventos, quizás el más importante, el campeonato nacional que definirá la participación en Juegos Nacionales, y del cual Santander ha ostentado el segundo lugar a nivel nacional. Para esta oportunidad esperan estar en la cima del podio. La selección Santander está trabajando muy fuertemente, el equipo adulto de alrededor de 15 atletas, nos encontramos preparándonos para en un mes más el primer campeonato nacional prejuegos, clasificatorios Juegos Nacionales, el cual se va a realizar en Tunja, en Boyacá, del 14 al 17 de agosto, en el cual hemos quedado en el segundo lugar en los últimos dos campeonatos nacionales. Y en esta oportunidad, gracias a los refuerzos que vienen llegando desde juveniles, esperamos estar peleando por el primer puesto. La próxima semana tenemos un intercambio con un equipo atlántico en el gimnasio de básquetbol de Bucaramanga, en donde el equipo santandereano estará atendiendo un chequeo amistoso con este equipo. Y para finalizar, a fin de año, tenemos el Mundial de Alemania, en Bremen, donde tendremos tres representantes, como son Ana Escandón, Lili Angulo y Diego Lenis, quienes también participarán luego de eso, a los 15 días, en los Juegos Centroamericanos de Veracruz, México. A nivel juvenil, la vinculación de nuevos deportistas al seleccionado santandereano es bastante importante. Dos nombres locales ya son tenidos en cuenta por la dirección departamental de cara a los próximos encuentros nacionales. Varios nombres juveniles que vienen pisando fuerte, como son el caso de Nicolai Abril, de Bucaramanga, el caso de Richard Cabezas, de Florilla Blanca, el caso de Julián Forero, de aquí de San Gil, el caso de Joan Rodríguez, de Charalá, el caso de Camilo Lenis, también de Bucaramanga. Entonces tenemos un equipo juvenil que viene muy fuerte para potenciar el equipo. También hay una niña que tiene doble nacionalidad, que es estudiante de las unidades tecnológicas, que también llegó a reforzar el equipo. Entonces tenemos alrededor de 6, 7 competidores nuevos que vienen subiendo de juvenil a adulto y que esperamos que en este proceso 2014-2015 puedan llegar a ser y a lograr grandes resultados para terminar de potenciar este gran equipo que tenemos y lograr el campeonato nacional en los Juegos Nacionales 2015, con lo cual ayudaríamos a que el departamento de Santander subiera del noveno al quinto puesto, ya que nuestra meta es muy alta en Juegos Nacionales 2015. Esperamos ser, además de ser campeones nacionales en la modalidad de karate, lograr 6 medallas de oro con nuestro equipo. El sensei Francisco Villarroel, con su amplia trayectoria en el ámbito marcial, invita a personas de todas las edades a conocer esta disciplina marcial, a la vez que llama la atención a la empresa pública y privada a seguir apoyando a los nuevos talentos, sobre todo cuando Santander es cuna de campeones. Es un deporte que en este momento está muy bien posicionado, un deporte que está muy bien representado también, entonces de todo punto de vista, ya sea recreativo como para aprender una actividad muy divertida, muy lúdica, del punto de vista deportivo, ya que es una actividad en la cual se puede lograr grandes resultados, y del punto de vista formativo, ya que ayuda a la formación de los niños y jóvenes para aislarlos de tanto flagelo que hay hoy en día, y donde pueden crecer de una forma equilibrada, con fundamentos, con valores, de la mano de un deporte, el cual es más que un deporte, es una forma de vida. La invitación a las autoridades, a que sigan apoyando el deporte, a todas las autoridades públicas, y también, ¿por qué no privadas? A que ayuden a este deporte, no se van a arrepentir, van a tener múltiples beneficios, ya que los atletas santandereanos están dejando muy bien representados al departamento, no solo en Colombia, sino que también a nivel internacional.